Tommy se me dio, usé la de Peter Parker y me salió de 10 Es que la de Peter Parker amigo, no falla Las mujeres se riendo a nosotros, los somos los que no encontramos el clítoris Pero mira, si yo contara a veces que las mujeres no me encontraron el pito No, obvio, nunca estaré identificado con un mensaje del chat Yo sé que ustedes están estrellando el Minecraft Pero hoy le mandé un mensaje a Franquillo Que está pasando un terrible momento en Rosario Le mandamos mucha fuerza a toda la gente de Rosario Porque lo que se está viviendo en Rosario es muy grave Y le digo a Franquillo, vení, está a Buenos Aires Y bueno, viste, Franquillo no quiere venir Porque ahora está de novio, con una chica, que toque el otro Bueno, por ahora todo bien Le puse literalmente hace poquito Porque habíamos, tipo, hicimos un Discord más o menos a las 6 de la tarde Para charlar un poco, para ponernos al tanto Y me dice, ahora no puedo jugar Me estoy tomando un cafecito y me estoy por ir a entrenar Eran las 6, iba a entrenar a las 6 y media Entonces hablamos un rato, boludeamos Bueno, quedamos para jugar a la noche Le digo, amigo, estoy cenando, termino de cenar ¿Jugamos algo? Y miren lo que me pone, amigo Yo solamente le voy a poner el audio de él Y ustedes van a sacar sus propias conclusiones Para que vean, amigo, para que vean Sí, sigo vivo, sigo vivo No, no me pasó nada Estoy en casa, sano y salvo Estoy jugando en Minecraft con Trinuki ¿Con Trinidad? Eh, decía a mí, le jugamos los 4, Tommy Sí sabe que estás invitado siempre Yo le puse esto, mirá ¿Seguís vivo? Dios, qué puta puse Espero que juguemos ¿Entendés? No lo puedo creer Me cambió por una mujer ¿En qué hombro lloró Franquillo? Cuando lo cuerneaban No, 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 lo voy a llamar un ratito Es la peor traición que me pasó en la vida Habíamos quedado en jugar al Minecraft A esta hora Porque hablamos a la tarde Le digo de jugar Y estás jugando al Minecraft Con la chica que le gusta Chupame la pija Pero bien chupada Y mandátela hasta adentro Y te acabo y te mando mis hijitos hasta la tráquea Hasta el esófago Apará, cortá la pismo ¿Querés jugar a 3? Escuchame una cosa, manga de infeliz Contame ¿Quién te escuchó? Todas las anécdotas de tu ex De que las mías no te daban bola Pero me haces asustar, boludo ¿En qué hombro lloraste tantas veces? ¿Qué casa te alojó tantas veces? ¿Vos nunca me cambiaste por mili? ¿Nunca? ¿Quién te ayudó? No, nunca te cambié Me puse de novio y todo Y te viniste a mi departamento igual Hacíamos cosas igual Nunca te dejé tirado No, no, no No, no Bancame un toque vos Tuvimos una llamada en Discord A las 6 de la tarde ¿Te acordás o no te acordás? Porque parece que tuviste No me acuerdo ¿Y qué habíamos dicho en esa llamada? Que a la noche jugábamos al Minecraft ¿Qué es esta traición de que llego a mi casa Después de un entrenamiento durísimo Me duelen las tetas El tríceps Estaba comiendo mi proteína Mis carbohidratos Y dije, bueno Hoy tuve dos reuniones Me levanté temprano Laburé un montón Y dije, bueno Por lo menos a la noche Ya quedé en jugar con mi amigo Con mi mejor amigo al Minecraft ¿Y qué me manda mi amigo? Estoy jugando con mi novia al Minecraft Con Trinuki ¿Qué es esa mierda de audio, boludo? ¿Qué es esa mierda? ¿A vos no le falté respeto? No le falté nunca respeto Ay, me caí a la lava casi ¿Estás jugando mientras hablás conmigo con ella? ¿Qué falta de respeto? Acabas de... Esta es la tercera traición que me cés en menos de una semana No, no, no Pará, pará No me hagas... No hagas que se me enoje Trinuki conmigo Yo te voy a dar un consejo de vida Que este consejo me lo dio a mi abuelo Que se lo dio a mi papá Y mi papá me lo dio a mí Las mujeres son pasajeras Las amistades son para siempre ¿Lo considerás traición a esto? Sí, todo el chat Está indignado Ah, todo el chat está en stream Sí, estoy exactamente en stream Mirá qué buen amigo que soy Que cuando me enteré de la noticia de Rosario Que estaba gente inocente Hay terrorismo con el tráfico ¿Qué te puso tu amigo? Venita a Buenos Aires No quiero que te pase nada No, se murió Trinuki Al fin, boludo Se murió Trinuki Y si no sabes jugar Juega conmigo, amigo ¿Qué está pasando Rosario? ¿Qué está pasando Rosario? Esto es una falta de respeto No me estás escuchando Ey, me estás escuchando No, yo me estoy Yo me estoy hinchando los huevos Pancame cinco minutos Que ya se duerme No, no Que no se duerma Jugamos los tres un rato Le pongo Mirá, se va a dormir la chica Y ahora se hace el bueno, boludo No, no, no No, no sabes lo que le inspira Voy a Un balde de lava voy a agarrar Primero voy a entrar yo Al servidor Dos minutos después Entran todos ustedes Mucho tiempo más tarde ¿Qué fue súper raro con franquillo? Para mí no lo... No, no lo difundí No lo difundí Para vos soy franquillo Dale, franquillo No, se replicaron los killings No, hay una guerra civil en Minecraft Hay una guerra civil en Minecraft Este es un vivo árbol este Vos sos inteligente, pa Se ve una pera que hay que te tire No Che, vanguen Vanguen un toque Voy a seleccionar un toque de micrófono Que voy a tener una llamada importante Ibai, ¿qué onda? Ah, querés que sea el combate sorpresa ¿Contra quién sería? Ah, ¿Millo? Sí Obvio que puedo 14 de julio Dale Sí, sí, sí Tommy, Tommy, no te mosqueaste, boludo Uh, ahí hablamos Ibai, después te mando un mensajito Chao, chao ¿Qué hablaron? Yo no entendí Un pedo No tengo ni TikTok No, es que gente Esto lo arruinaron Esto por culpa de uno Comieron todos Mañana yo juego Mañana juegas, sí Hay que ver si te llega la invitación Ah, bueno No, sos un peletudo Te aviso así nomás Es un chiste Esto lo armamos nosotros primero No, imposible Qué imposible La anécdota de Minecraft Era original Literalmente me dijiste Ay, gracias, Fran Hace un mes empecé a jugar En Minecraft por vos ¿Quién te cae mejor? Trini o yo Eh, Franquillo me cae mejor No Porque no te conozco No, 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 no ¿Cómo porque no te conozco? No, devolveré la pregunta Para Trini Era para Franquillo Yo me traigo el boludo ¿Quién te cae mejor? ¿Milli o yo? Milli Chupame un huevo, boludo Obvio, boludo Poné vivo con ella Dale, boludo Trini o yo, dale ¿Y depende para qué? No sé Ponele risas No se puede responder No se puede responder No, que me cagó ¿Sabés por qué no le responde Trini? Porque la respuesta soy yo No, 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 no Sí, sí, sí Chupame un huevo Porque si fuese vos La diría de una Pero le da vergüenza ¿Quién te queda mejor? Esperando la respuesta La respuesta es Trini o no Sí, por eso le dicen lechita, boludo Chupame un huevo ¿Se fue? Se había cortado el mito ¿Pero se fue ella? Sí, se fue a Arnie Che, me cayó como el culo, te digo No, están haciendo multicuentas La gente que me sigue Le está siguiendo A la gente que yo sigo Sí, sí A mí también me siguieron Yo me cae de risa Para mí está perfecto lo que hacen Está frenillo, gordillo ¿Cuál más está? Mirá este, mirá el que te pasó por pasar Frasquillo La foto, boludo Hay un montón de cuentas tuyas, boludo Está, está Gordillo Frentillo, gordillo, franquilla En una etiqueta era Quevedo y Quevedo Verás la historia, boludo ¿En serio? Mega Frente se llama Mirá la gente que le dio la historia ¿Roger King le dio la historia? ¡Julieta Poggio! Me encantó, me encantó Tengo que ver eso Es buenísima La foto es increíble Acá son 27 órdenes de alejamiento Y ustedes Acá está la gente que la vio Amigo, quevedo Gente, tengan cuidado Que se estén haciendo pasar por mí Roger King vio la historia, amigo ¿Por qué Roger King ve esa historia? Este no sé quién es Ah, el franquillo italiano Esta es Julieta Poggio, creo, sí Y esta es la de gran hermano, ¿no? Coti Cuando llegan a sorprendidos Nos ponemos de novia Ey, pará Igual voy a tirar un fuck Para que todas estas personas Hayan visto la historia Están Re contra el pedo Todo el día con el celular Mirando las menciones Tengo buen culo Mejor que el de mi ex No, este se pasó Frasquillo02 se pasó Me dicen Frasquillo Frasquillo parece Gratibillo Cogando a la pino No fue en serio, amigo ¿Cómo fue en serio que saliste a hacer esa foto? Hoy se sale Ah, qué capo, boludo Si está en el stream es un capo, boludo Gordillo me parece la mejor Sinceramente El 2 del make win ¿Ya entró? Ella No, mirá todas las que hay Frasquillo.02 Frasquillo.02 Pelado.02 Frasquillo.02 Gordillo.02 Mega Frente.02 Frenillo.02 Frenillo.03 Frenillo.02 Hay demasiadas cuentas La de Gordillo. Gordillo.03 Porque te pone el efecto de gordo, amigo Y te queda increíble Y me encanta porque se autocomentan Me gusta masa Amigo, increíble Y pone Gordillo.02 No tengo frenillo Gordillo.02 Amigo, acá apareces Máximo Thompson es Che, fachero de viejo El Prime nunca acaba Mi novio es un viejo Amigo, son mi mamá acá Amigo, son mi mamá Esta está muy bien hecha ¿Unos LOL? Este es de este paso el juego Literal Acá sos gordo Freaky con anteojos Sos el de Family Guys Ella me rompió el frenillo A ver esta foto con tu tía, güey Nada Che, te puedo hacer una pregunta Y déjenle poner con sinceridad ¿Cuál es tu posición favorita en el sexo? Eh, yo arriba Me gusta ver de frente Ver de frente ¿Y cómo te consideras en la cama? ¿Como un toro? Depende de la energía que tengas Si estoy viviendo un vida o así ¿Y generalmente? Tipo, si yo quiero saber ¿Cómo se hace en la cama? En relación a un animal ¿Cuál sería? Un estratega Pero un estratega No es un animal Un águila ¿Un águila? Porque agarrás ratas, ¿no? Un león Vivo a la libertad, carajo ¿Te consideras un ocho, pota? ¿Me acabas? Sí ¿Pero por qué te falta para llegar al 10? Más enérgico ¿Cómo más enérgico? ¿Qué te está pasando? A mí me agarra cansado ¿Pero por qué? ¿Qué haces? Si no trabajás A ver, sí A mí me pasa Pero porque yo hago muchas cosas Y a veces estoy cansado Y le digo Bueno, subiste arriba Pero generalmente Tipo, no sé De 10 polvos 2 estoy cansado Bueno, sí, yo me vengo De 20 Pero por eso Entonces, no sos un ocho Yo diría Si soy un ocho Si diría No sé Cuando estoy teniendo Sonacalambro Bueno, si te voy a te considerar Que sos un ocho Esos un ocho Hay que preguntarle a Trini ¿Cuánto te da? Yo me considero Un 10 en la cama Tengo un por qué Porque yo me preocupo mucho En que mi pareja El otro la pase mejor No, no, no No que la pase mejor Que esté disfrutando Y sobre todo ¿Sabes por qué me considero un 10? Porque vos te tenés que creer Que sos el mejor No importa si no lo sos Vos te lo tenés que creer Porque si vos te lo crees Va a llegar un tiempo Que vas a ser el mejor De eso vos te tenés que creer Que sos el mejor ¿Entendés? Seguramente Hay mejores que cojan que yo Que son mejores Capaz que soy un 5 Pero yo me creo un 10 Porque si vos te crees que sos un 10 Vas a dar todo ¿Entendés? Porque yo doy lo mejor Porque yo le pongo pasión A las cosas Entonces Para mí soy un 10 Estábamos acá hablando Cuánto nos puntuamos nosotros Cómo somos en el sexo Y yo Él dijo que eres un 8 Y yo dije Soy un 10 Yo le pregunté ¿Cuánto te dará Trini? Pero bueno Trini no está ¿Cuánto me da ser el sexo? Un 10 Vamos Vamos Era obvio Me iba a responder eso Voy a creer Sexo, sexo, sexo Una foto, amigo ¿Clip del año? No Mirá hasta que te hicieron acá Padre Padre Mirá 50 likes tiene esta foto ¿Qué jugador hubiese sido Si yo no hubiese tomado cocaína? No tengo cosquillas Tengo color de la chiva Sí, tiene cosquillas Mirá, chúpala Acá querés que le haga La axila Tiene pelos No pasa nada Está peluda ¿Qué te da asco? Sí, un poco Me va como Dale, dale Miren, está re peluda Bueno, dale ¿Estás preparado? No, no ¿Qué es que me la chuparon? ¿Cómo que no me la chuparon? Me da un poco de miedo Yo tampoco le chupé ¿Qué es lo que es? Me da un poco Chivo, ¿eh? Nuestra primera vez juntos Dale, tres Dale Me da un poco de copicheo ¿Qué nos peiné? Mirá, me los peiné Un labio de una vaca La foto de Franquillo Franquillo vio todo Che, ¿a qué edad fue tu primera paja? Nueve, ocho ¿Qué? Ni se te para esa hora, boludo Yo a los 13 tenía sexo Todos los días jugaba Minecraft Es la adolescencia de todos pibes, ¿no? ¿Para vos está sobrevalorado el sexo? Sí, para mí sí Que está sobrevalorado Porque no lo pones Mirá, yo sinceramente Está sobrevalorado Pero solamente el sexo casual Ir a un boliche Levantarte una mina Coger con esa mina Después otra noche Ir a un boliche Cogerte otra mina Eso está sobrevalorado El sexo casual Que no te conoces con la persona Que no hay química Que no sabes quién es No sabes a qué se dedican Solamente el sexo Eso está sobrevalorado Para eso clavate una paja Y listo El sexo con tu pareja Con la persona que estás conociendo Que ya hay química Está god El casual está sobrevaloradísimo Ligarse a la amiga de tu ex Está mal No lo haga en forma de venganza Solo me está pensando gustar Está muy mal Pero está mal ¿Sabés por qué? Porque te tenés que poner Siempre en el lugar de ella Si te vio en buenos términos Si la mina es buena piba Que capaz es re buena Que capaz vos sos un gil Pero igualmente En todos los contextos Te diría que no Porque no hagas Las cosas que no te gustan Que te hagan Esa es la ley de vida Número uno Para mí A mí no me gustaría Que no sé Por ejemplo Yo termino con Millie Y que Ponele que pasó Un año Ponele un año Y Millie se chamulle A franquillo No me gustaría ¿Entendés? Por más que hayamos Terminado en buenos términos No está bien Tipo habiendo tantos peces En el océano Amigo Puedes pescar cualquiera Amigo Nah amigo Es increíble Sos mi tía amigo Ella me arrancó el frenillo Denúciela Esta me da ganas De repostearla No amigo ¿Qué onda con esa frente? No cacaste Mariano Monta Está editada ¿Qué va a estar editada Esa foda Amigo Te juro Que está editada Si parezco un viejo Ahí Esta foto Es la mejor Que vi Le pedí una foto A Katy Mariano ¿En dónde te las encontraste? Mira te paso La original La cara de leche ¿Qué? Si está editada Si está editada Obvio Que va a estar Esa cara En una La cara Es por eso La que tenía Tomando speed Y pico dulce Pareces un pedofilo Compadre Pico Chiquitito Pero grande Soy Team Sangre Chiquitito Chiquitito Chiquitito